hola gente del canal cómo están cómo me les va espero que se encuentren bien porque yo estoy devastado destrozado también desanimado porque veo el panorama del fútbol club barcelona cada vez más oscuro no veo que salgamos de este bache y la verdad no veo un buen presagio para el fútbol club barcelona hoy tiramos a la basura otro proyecto deportivo porque en este club nada sirve y xavi nos da la noticia que nos rompió el corazón a todos de que no va a seguir con este proyecto que será al final de temporada porque no le tuvimos paciencia mientras que otros clubes como el madrid como el liverpool aún el arsenal el mismo parís saint germain han tenido un poco más de paciencia con sus entrenadores pero nosotros no nosotros decidimos quemarlos y darles una patada porque queremos títulos inmediatos no esperamos el proceso y hoy xavi se cansó de eso se cansó de que los jugadores no le crean en su proyecto se cansó del ambiente tóxico anti la portista y el bar torrosel mismo se cansó de las mentiras de la caverna con lo del caso enrique negreira se cansó también del manoseo de la porta porque también es responsable de esta mierda debido a que porque no mantuvo la armonía que había en la dirección deportiva y el cuerpo técnico al promocionar a mateo alemán y que lo estaba haciendo bien junto con jordi cruyff y chao hernández el barça caminaba con un relojito y se vio la temporada pasada que se ganó una supercopa y una liga goleando al real madrid pero eso no no se vio porque porque la porta decidió atraer a de eco que es muy amigo de su amigo jorge méndez a meterle jugadores al barça y sabemos que eco no se ha portado bien con el barça porque en su pasado como jugador él fue uno de los que le montaron revolución a pez guardiola hasta el punto que tuvo que echarlo junto con esto si no lo hubieran roto el vestuario y no se me hace para nada extraño que haya hecho lo mismo en el vestuario echándole a los jugadores en contra a cha ver nández para promocionar a su amigo rafa márquez porque desde mucho antes de que anunciara su salida xavi hernández ya estaban diciendo que el reemplazo de xavi iba a ser rafa márquez vamos a ver cómo le sale la ahogada pero aquí también xavi se cansó de eso en verdad merecemos lo que padecemos ningún proyecto deportivo sirve en el barça podemos tener a los mejores técnicos y los hemos tenido johan cruyff pez guardiola luís enrique y ninguno funciona todos son malos pero si conforme monos con técnicos mediocres como ernesto valverde y ronald cummán y quién sabe si ahora con rafa márquez no se ve un futuro muy bueno para el barça me da pena por xavi y lo único que me resta decirles que le vaya bien que le vaya bien y ojalá triunfe y nos dé una bofetada a todos que nos la merecemos por ingratos bueno mis amigos no siendo más espero que les haya gustado este vídeo que lo compartan que se suscriban que activen la campana de notificaciones de igual manera si quieren apoyar económicamente este canal están habilitados los super chats y las membresías les invito a que se pasen por los canales de ojos de aguilar rap so habla grana sabroman y el gran víctor palacios les mando un fuerte abrazo un saludo y bendiciones recuerde que les ha hablado grito blogs y nos vemos en un próximo vídeo ojalá con noticias más alentadoras